Todas hay un regalo. Bueno, el juego consiste en que ellas van a utilizar bastante sus pulmonos. Van a inflar el globo y para llevarse el regalo van a tener que reventarlo. Lo va a inflar, 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 inflar hasta que el globo ya no pueda y se va a estallar. ¿Estamos listas? Tomen mucho aire. Y si quieren se retiran un poquito más para que no vaya a asustar. Bueno, ¿comenzamos? ¿Listas? A la una, a la dos y a las... Carla, eso es trampa. Vuelvo a contar. A la una, a la dos y a las tres. Música. Música. ¡Denle, déle! ¡Échale! ¡Denle, denle, denle! ¡No, no! ¡Sofre! ¡Échale aire! ¡No lo va a pinchar! ¡Sofre! ¡Denle! ¡Denle más! ¡Denle y usted puede! ¡Venga! En primer lugar, atendemos a la señora ahí, permítame Niña Segundo lugar Segundo lugar, no se perdió, vénale, sigue, sigue Vamos, vamos, pata el tres No le metan la uña, no le metan la uña, si no se van Vamos, vamos, pata una, ahí pase por su regalito, muchas gracias Denle, denle Los postreros serán primeros, dice la Biblia Siga, siga, siga Pero vos no, denle si se puede, cosas más difíciles han hecho Una mamá hace cosas increíbles No se diga disfrutando globos Siga Tome aire Denle un aplauso para que se vive Siga, siga Siga, siga